Soy mamá, soy abuela y estoy a favor del aborto legal. Si mi hija está embarazada y diga mamá no quiero tenerlo porque yo quiero seguir terminando mi carrera, yo sí la apoyaría, yo sí la apoyaría. Nos hemos preguntado por esta pandemia que hemos estado encerradas, cuántas niñas han sido violadas y cuántas niñas han salido afectando. Eso sí para mí es pecado, porque la niña no sabe defenderse, no tiene el apoyo suficiente para poder, ¿cómo es que va a obligarla a nosotras a que sea madre? Yo vengo de una familia de alguna manera poco conservadora. Conocí a muchas adolescentes jovencitas de edad de 14 años, 13 años, que eran mamás de uno o dos niños que habían sido violadas por su padre, abuelos o sus tíos, el entorno mucho, muy cercano. Entonces conversando con ellas el por qué nunca habían denunciado, la mamá del adolescente me decía, ¿qué hago denunciándolo si mi esposo en este caso, que es el papá de la niña que había sido violada, va preso y ¿quién nos mantiene? ¿Quién le da de comer? ¿Quién nos ha de comer a todos nosotros? Y incluyendo al niño que viene. Bueno, en ese momento también me cuestionaba yo misma, porque claro, venía de una formación de parroquia, venía de una formación de iglesia, y ahí es donde yo decía, bueno, podían haber optado por el alborto, ¿no? Porque tú no sabes lo que va a pasar más adelante, y además continúas viviendo con el agresor dentro de la casa. Vamos a continuar criando a niños no amados, a niños que al final los abandonan, y los que tenemos son de repente muchos niños en la calle, sin familia, sin casa, drogándose o delimpiando, ¿no? Mira, cuando yo fui mamá, yo tenía 17 años, estaba de amores y salía embarazada. Si a mí me hubieran dado la oportunidad de decidir o tener mucha mayor información, de repente me hubiera gustado perseguir mis sueños, ¿no? Pero con mi hija ya no pude, y eso no quiere decir que yo no la quería a mi hija, ¿no? Uno acepta, quiere, pero también dices, pucha, si no hubiera tenido, ¿qué cosa no hubiera logrado, no? Pero no me arrepiento tampoco de mi hija, ¿no? Yo deseo ser mamá porque quiero y estoy preparada a ser mamá y acompañar un proceso de formación, ¿no? Al hijo que voy a tener, o sea, darle el cariño, darle la atención, enseñarle, el formarlo en que tiene que ser una ciudadana o un ciudadano de bien, porque tú tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Decidir si eres o no eres mamá. Muchas chicas jóvenes, estudiando, bueno, no tuvieron el cuidado, salen gestando. ¿Tú crees que sería adable por el hecho de tener un embarazo no puedan terminar sus sueños? Ella tiene que decidir si está preparada para ser madre. Por no tener el tema de la legalidad, las mujeres apostaban a hacer algo clandestino y en muchas de ellas han encontrado la muerte. Oye, no me ha venido la regla, ya, tómate estas hierbas, ¿no? Porque estas llévate después. Oye, si no, la señora la curiosa sabe. Ese tipo de información teníamos. No había, oye, ¿el médico te va a hacer? No, pues no había eso. No se conocía. Buscábamos lo más casero en todo caso, ¿no? Eso es lo que mayormente se hablaba. Pero también cuántas mujeres murieron, ¿no? Tengo amigas que han fallecido por acudir a ese tipo de abortos. Yo sí estoy de acuerdo que se debe penalizar. Todas las mujeres debemos apoyar a esto, que este aborto sea seguro. Pensando, no por mí ya, porque ya yo no voy a poder abortar, pero pensando de repente en mi nieta, en mis hijas, en las mujeres que vendrán. ¿Por qué le vamos a cortar en las alas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!